el sistema bar llegará a la serie del caribe santo domingo 2022 somos nación mvp sean bienvenidos a nuestro canal les invitamos a activar la campanita de notificaciones para que estén al día con todos nuestros contenidos además los invitamos a animarse para que nos dejen su like o su comentario ayúdanos compartiendo nuestros contenidos sean bienvenidos comenzamos por primera vez se utilizará la tecnología bar en la serie del caribe el vídeo assistant referee o bar por sus siglas en inglés es el sistema para proporcionar asistencia técnica a los árbitros sobre el césped o sobre el terreno utilizando para ello las imágenes de las cámaras de televisión los organizadores de la serie del caribe santo domingo 2022 dijeron que la tecnología de revisión arbitral conocida como bar que se utilizará por primera vez en la historia del evento serie del caribe fortalecerá el sistema de revisión de jugadas de la confederación del caribe puesto que permitirá de manera independiente revisar algunas jugadas dudosas contarán con una sala de operaciones con equipo de última tecnología que será operado por profesionales de gran experiencia en este tipo de eventos deportivos han logrado contratar el bar que no es más que la producción de las repeticiones de las jugadas cuando sean reclamadas las cuales estarán disponibles desde todas las cámaras que estarán trabajando en cada partido desde el estadio quisqueya también se supo que los árbitros los árbitros tendrán un mayor abanico de posibilidades de poder brindar las decisiones más ajustadas después de cada llamada solicitada ya que tendrán las tomas directas de cada cámara instalada para la transmisión de los juegos de esta manera la tecnología bar también será utilizada por primera vez en latinoamérica en un deporte diferente al fútbol gracias por haber llegado hasta aquí damos las gracias por haberte suscrito a nuestro canal y haber activado la campanita de notificaciones para que para que estés al día con todos nuestros contenidos o vídeos también te animamos a que nos dejes tu like y tu opinión en los comentarios también nos ayudas cuando compartes nuestras informaciones gracias por llegar hasta aquí y bye bye